¡Queremos paella, chef! ¡Qué delicia! De tu tierra, hijo. Qué bueno, qué rica la paella. Me encanta, sobre todo la valenciana. Tu tierra ya está con nosotros, Pedro Prieto. Es viernes porque viene a antojarnos. Y después de la paella, ¿a dónde te fuiste, hijo? Pues me fui a probar las mejores flautitas, que nunca las había probado. No sé si saben qué es una variedad, ¿no?, del taco. ¡Claro! Usted lo sabe mejor que yo, mucho mejor. Pues vamos a ver a dónde nos va a invitar nuestro Pedro. Vamos a ver cómo me puse de flautitas. Adelante. Hasta hoy pensaba que las únicas flautas que existían eran las de tocar, pero por lo visto aquí en México hay un platillo, con el mismo nombre y con mucha tradición. Así que vamos a probar las auténticas flautas de la Romero. ¡Vamos! Cuéntanos, ¿quién fue el pionero de la familia? Bueno, esto se inició desde mi abuelo. ¡Oh, tu abuelo! ¿Y cómo lo inició tu abuelo? Aquí iniciaron abajo de la banqueta, así que eran como tipo tianguis, todo eso no había nada de mercado. Estoy aquí con mi amigo Emilio, que me está platicando que hace muchos años, ¿no?, que usted ya probó la primera flauta. Bueno, no, cuando era yo chofer, veníamos aquí a comer. ¿Y desde entonces siempre el sabor ha sido lo mismo? ¿Es igual el mismo sabor? El mismo sabor. ¿Cuántas horas están aquí dándole a la carnita? Por lo regular nada más estamos aquí de seis a siete horas. ¿Y con todo ese tiempo de qué cosas hablan? Ya se les acabarán los temas de conversación, ¿no? Pues hablamos de fútbol, hablamos del trabajo, de los compañeros, de unos a otros. ¿Esta es la parte del proceso más importante o no? Sí, se puede decir que es la base principal, la carne, y tenemos que deshebrarla bien para que en el taco vaya bien acomodada y no rompa la tortilla. ¿Esas tres te vas a comer tú, amigo? Sí. Bueno, pero ¿no están esperando a gente para que venga a ayudarles o qué? No, no sabemos, bueno, solito. ¿Tú solito puedes con eso? Claro. ¿Cuándo fue tu primera flauta? Me acuerdo cuando tenía como 13 años, ahorita ya tengo 24. ¿Cómo se cocina una flautita? Claro, primero a la tortilla se le pone la carne. Luego se hace un montón para que en el proceso se frían todas ya. Se le pone ya la lechuga, la salsa y la crema. Oye, pues mira que yo pensaba que solo los chavos comían las flautas. Dígame, amiga, ¿por qué vine a este lugar y no a otro? Están riquísimas, las flautas están muy buenas. Yo siempre invito a mi sobrina precisamente para que las probara. ¿Cómo se sirve una flautita mexicana? Pues así, con cremita, lechuga, súper rico, salsita. Esa no puede faltar, la salsita. Gaby, ¿por qué les traemos aquí a unos amigos? Ah, porque si son las auténticas. Sí, claro, ya tienen muchos años. Pues órale, casi nada. Desde chiquita vengo aquí. Y recuerda, amigo, que si practicas deporte por la mañana antes de este tipo de comidas, ayudaremos a nuestro cuerpo a tener una mejor digestión. Me platicabas que había un secreto del abuelo, ¿no? ¿No me vas a platicar o qué? Pues el secreto es la salsa, pero es lo único que te puedo decir nada más. ¿Cuál es el secreto aquí para que estén tan ricas las flautas? ¿Qué le puedo decir? Lo que quieras lo puedo inventar. El picante, la forma, como... No se sabe el secreto o no nos lo quiere decir. Aquí será por flautas, así que volvemos con el foro, chicos, porque tengo para ratito todavía. Qué delicia, ¿no? Justo estábamos comentando qué deliciosa se ve. La Romero Rubio. Se les atojó, ¿no? Por ahí está, sí, están riquísimas. ¿Qué? Y lo pusiste nervioso con la cámara. Delicia. ¡Wow, madre mía, me puse de flautitas. ¡Ay, qué delicia! Tienen que ir allá, todos ustedes. Ahí se matojaron. Gracias por la recomendación, querido amigo. ¿Quién está con Andy el Burro?